Se imaginan que un cine proyecte documentales y películas, pero además llegue a los lugares más remotos, pues Luis Buitrago se ingenió montar un cine en una bicicleta para llevar el séptimo arte a más personas. Hola Luis, cuéntenos cuál fue ese proceso del inicio de la Bicicine. Bueno, la Bicicine es un proyecto que nace en 2014, que ya existía antes en Barrio Triste, digamos que ya había todo un movimiento de cine por las películas de Víctor Gaviria, Giovanni Patiño, entonces hubo como un movimiento audiovisual en ese tiempo, entonces ahí nació como esta primera versión de la Bicicine que está aquí con nosotros hoy. Bueno, la Bicicine, ¿qué proyecciones realiza, películas, documentales? Se ha convertido en una plataforma para realizadores locales, entonces la mayoría del contenido que ponemos es de creadores y creadoras de la ciudad y del país. Cuéntanos ustedes cómo se proyectan en un futuro. Con lo que hemos aprendido, estamos construyendo un nuevo triciclo que sea más funcional, que sea más liviano, que pueda tener como cierto sistema de energía solar, que sea sostenible, porque una de las cosas que también tiene Bicicine es que sea sostenible, por ejemplo en este momento no pasa, hay que hacer como conectarla de alguna casa, pedirle permiso a alguien, entonces estamos en ese proceso y también que pueda llegar como a más lugares, ¿cierto? Porque todavía es muy del área metropolitana, muy de aquí en la ciudad, pero tenemos ese sueño, si se puede decir de alguna manera, de poder recorrer Antioquia o el país, entonces en ese estado está el proyecto, buscando como esa financiación, esas alianzas para crecer. Bueno, y ustedes de este proyecto, ¿quién los ha ayudado, apalancado y cómo podemos encontrarlos a ustedes? Bueno, Bicicine es un proyecto colectivo, colaborativo, en el que en diferentes momentos han estado varias organizaciones y colectivos, ¿cierto? Pues Invasión, que es un festival de música alternativa y video, el Parque Explora nos ayuda mucho, Casa Ninguno, que es un centro cultural aquí en el poblado, que hace parte pues, o nosotros hacemos parte como de ese colectivo y estamos buscando aliados para construir ese nuevo, digamos, ese nuevo triciclo, esa nueva Bicicine, entonces estamos como abiertos a escuchar propuestas, esto es un proyecto, digamos, grande, innovación social pues de impacto, entonces estamos en esa, retomando todas esas alianzas, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram Bicicine, en Facebook Bicicine, y también hay un portal que es Bicicine.com, entonces ahí está un poco la programación y todo lo que estamos haciendo con el proyecto. Diferentes propuestas cinematográficas para enamorar a más personas del cine e impulsar nuevos creativos con sus obras. ¡Que viva la cultura! Porque el Consejo somos tú y yo.